Amor Amor Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cara Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Sol, sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Si te dices Si te dices No te dices No me queme No te dices Gracias por ver el video.